amigos buenas tardes cómo les va miren que tenemos aquí llave de palio que se ve allá atrás un palio bastante nuevo en 2018 pues con la típica y el típico problema de la llave de luces bueno que éste tiene herva en especial cuesta un poquito más para sacarla a la llave que lo que hace este palio amigos no queda el balizador enganchado siempre queda puesta la baliza entonces el usuario que hace le pone un cartón cité como para trancarlo ahí no le pone un cartón a los criollos digamos como para que quede la llave ahora bueno esto en realidad cuando hay un fallo así se cambia la llave completa no vale dos mangos no pero bueno voy a ver yo voy a desarmar a ver qué puedo hacer si puedo solucionar la si está el alambre citó ese salido de ese alambre que hace un trabajito especial en una canaleta algo más mira así que la voy a desarmar amigos y vamos a ver qué pasa bueno lo primero que hice quité estos cuatro tornillitos de acá no son estos de acá que la amarran 4k así que ahora bueno voy a sacar el hecho cuarto de acá como mantener los bracitos libres cuando esto salga no bueno acá tenemos otros cuatro más chiquititos 1 serían ocho entonces acá hay otros cuatro más está bien enamorada no es que salga así nomás y encima después bueno tiene toda acá salió el otro y ahí salió el otro y bueno después tiene toda la las rampitas pero acá se ve que esto ya lo van a divertir todo acá tiene estas rampitas acá ven que con una hojita de sierra por ahí ahí está ahí las acabamos habilitando y una vez que más o menos ya las abrimos bueno esto sale así y esta la balizadora tiene esta ya la vamos sacando y la dejamos ahí que esta acá tiene una tapita vamos a ver si la podemos sacar la tapita a ver si podemos sacar la tapita esta y vemos el ganchito el famoso ganchito que se rompió no bueno yo creo que para sacar la primero que tiene que sacar este anillo y ahora si va a salir ahí está y bueno acá tenemos ya todos los contactos pero no lo vemos no lo vemos tiene que estar de este lado así que bueno vamos a sacarla de este lado ahora ahora si amigos este lo dejamos acá después voy a armar este de acá que se salió y acá podemos decir que ya tenemos la parte de la baliza que no se ve y vamos a ver por qué no queda esto por qué no queda qué es lo que se rompió bueno voy a quitar estos resortecitos amigos que son los que me están por ahí jorobando son unos resortecitos en realidad esto habría que sacarlo así para arriba correrle apenitas esto a ver si la puedo sacar para arriba tiene unas trabitas acá de plástico que no deja que que salga pero bueno por ahí haciéndole un poquitito de fuerza no a esa no a ver de acá ahí si ahí liberamos una y ahí liberamos la otra ven amigos la trabita que yo les digo acá esas dos ahí ya las liberamos después para armarla bueno es cuestión de presionar y traba bueno acá voy a sacar el sistema el sistema digamos y acá está la famosa ruedita que hace que este es el sistema que yo les digo ven este es el sistema que yo les digo acá trabaja ven entra una ruedita acá este disquito que tiene dos puntas es muy muy diminuto es un disquito ven que trabaja acá en esta sección ahí ven como hace ahí adentro de esa sección trabaja amigos claro bueno acá está el tema de saber dónde está se partió ahí el la parte donde traba el disquito se rompió el plastiquito tan simple como eso amigo tan simple como eso acá llevo un plastiquito un puntito de plástico ¿no? que hace que el disco que trabe y bueno se rompió eso así que por esta tontería hay que cambiar la llave miren la tontería que es es increíble si encima yo no tengo otro repuesto de esto porque si tuviese una llave rota le saco esta parte no y encima no se puede hacer nada porque es una yo lo que yo tengo que hacer acá es una cunita en velo que lleva ¿no? que es donde traba el pernito una cunita en velo y eso se rompió ustedes fíjense en lo chiquito lo chiquito que es eso es una cunita en velo que va acá adentro de plástico ¿y cómo la hago yo? es muy complejo el tema miren que yo me animo a cualquier cosa pero a ver si lo puedo alumbrar un poquito mejor acá va a ver ahí se rompió es una cunita en donde el pernito este del disco este disquito ven que tiene un pernito de cada lado bueno un pernito engancha en esa cunita así que de mí o no sé la verdad cómo hacer acá no sé qué hacer bueno gente no hubo caso no hubo caso no hubo caso no, era muy complicado hacer el alambre no quedaba lo quise hacer pero bueno ¿saben lo que hice? les saqué los dos resortes ¿no? los dos resortes que hacen que la llave se vaya para arriba ¿no? y entonces ¿qué vamos a hacer? hasta que si el usuario decide comprar la nueva bueno la cambio y si no como el no tener el resorte uno la maneja manual ¿no? la podemos manejar manual que ahora ya no va a volver para arriba porque al no tener los dos resortes esto que hacen bastante potencia entonces la usamos manual ahí y ahí ahí y ahí ¿ven? queda porque tiene una trabita así que yo creo que va a andar bien me parece que el usuario va a elegir esta opción porque antes de cambiar las llaves por esta tontería la verdad que bueno ahora voy a armarla y ya estuve armando acá la parte esta de ahí de la llave esta que se me había salido que la saqué de gusto porque vean con sacar esta ya está así que ahora voy a armar esta bueno Dios así que yo lo metí estas dos patitas acá vamos a poner la llave vamos a poner la llave y ahí le miramos que entre el pernito y bueno yo creo que ahí entró ahí entró, miramos que anda en delante y baja la baliza anda, bueno ahora le voy a poner la tapita esta acá la tapita esta voy a poner el destellador que lo saqué de acá y le voy a poner todos los tornillos como para así que esto va a quedar así amigos, miren el usuario va a tener que levantarla ahí y la baja ahí, ven y hace una pequeña trabita, así que yo creo que va a andar bien yo creo que va a andar bien la verdad que con la se iba a complicar la cosa, si le ponía el alambre se iba a complicar porque si iba a trabar no iba a hacer lo mismo y bueno usted por esta forma que creo que dije bueno la dejo así pero la verdad me gusta como quedó el tema es salvarlo y que no ande con ese cartón es que son cosas muy finitas, muy delicadas y si es más de mala calidad las cosas que son muy delicadas y son hechas encima con plástico de mala calidad bueno pasa esto amigos esto fíjense que tiene una calidad que no se sabe, no es una marca reconocida, no se sabe ni qué marca es siquiera, no es la primera de palio que saco no es la primera encima para desarmar hay que sacar el airbag no, 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 no es el palio común este yo desconecté la batería para desconectarlo no, porque si si no me va a reconocer fallo y voy a tener que poner el escáner para borrar bueno, creo que está amigos vamos a probar bien todo ahí hacemos la parte de alta y baja acá la de limpio para brisa vemos que todos los descansos de la llave anden bien bueno, le voy a enchufar este acá y este otro lo voy a enchufar acá así que, bueno previo a esto le voy a sacar una foto bien a la llave por si quiere pedirla a la dueña no, porque así me evito otra vez desarmar de gusto y ahora voy a probarla en el auto allá voy amigos bueno, gente acá tengo ya quedó armadito esto principalmente el tema del airbag que era lo que más me preocupaba como desconecté la batería no me prendió la luz si no, me hubiese prendido la luz ahí tenemos el giro y lo que yo les decía ven, saco la llave para arriba anda la baliza perfecto la empujo y tiene un calcecito así que, miren tac, hace yo no sé si va a haber necesidad de cambiar y gastar semejante ahí están los giros habilita bien y ahí está la baliza yo, amigo, pienso que esto no sé si el usuario va a comprar la llave y gastar semejante cantidad de plata por por esa tontería así que bueno y bueno amigos esa es la única solución que pude dar momentáneamente pero bueno ya ven la intenté desarmar no pude solucionarla con nada es muy, muy chiquitito muy, muy el sistema es muy quiero decir muy muy complicado ¿no? es una trabita en B como les dije muy complicado el sistema y y de muy mala calidad el plástico ¿no? porque es un sistema que está prácticamente en todos los coches y no hay problema nunca con eso pero bueno esta es una llave de muy mala calidad así que y encima tenía dos resortes la llave de baliza al tener dos resortes la presión es muy, muy excesiva entonces hizo que salte la trabita esa de plástico y bueno de última si yo lo lograba hacer andar le iba a poner un solo resorte para que no tenga tanta presión y no rompa el alambrecito ese que yo le iba a poner amigos les mando un saludo y como siempre agradezco a todos los suscriptores que tengo que me ven me siguen y bueno espero que si tienen un palio de estos modelos 2018 y tienen ese drama con la baliza bueno saben que hay una alternativa antes que poner el cartón ese como tenía la mujer acá hay una alternativa quitarle los dos resortes desarmar la llave sacarle los dos resortes y accionarla manualmente que queda no queda como tiene que ir pero queda bien así que bueno les mando un saludo amigos nuevamente les digo y hasta el próximo video